Este DJ, este DJ, no solo mezcla el guarapo con cerveza, también sabe mezclar, también sabe mezclar todo ritmo musical, el es, el es, el es, el es, el es. Ahora que estoy solo, me doy cuenta mi amor, yo cuando la falta me hace, sabe chiquita te amo, yo se que tuve miedo, sabe chiquita te amo, yo se que tuve miedo, ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor, ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor. ¡Pare, pare, pare DJ! ¿Estamos de fiesta o qué? ¡Cortavenas! ¡En esta vez, cantando, razón de la vida real, que puede ser la tuya también! ¡Sí o no! ¡A seguir cantando, para todos los cuadros, con cariño! ¡Sí, sí, sí! ¡Con las almas arriba! Sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a robarme, sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a robarme, sabiendo que te despecio, ahora andas llorando, sabiendo que te despecio, ahora andas llorando. Ahora que estoy solo, me doy cuenta mi amor, yo cuanta falta de ser, sabes chiquita te amo, yo se que tuve miedo, sabes chiquita te amo, yo se que tuve miedo, ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor, ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor. ¡Oh, oh, 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 oh! Sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a robarme, sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a robarme, sabiendo que te despecio, ahora andas llorando, sabiendo que te despecio, ahora andas llorando. Sabiendo que ya no te amo, 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 sabiendo que ya no Te seguí de espera, chiquita Tú con tus palabras piensas conseguirme Pero yo ya no te quiero, tú eres mentiroso Ya no pienses esto, amada mía Dame una oportunidad y verás cómo cambiará Tú con tus palabras piensas conseguirme Pero yo ya no te quiero, tú eres mentiroso Ya no pienses esto, amada mía Dame una oportunidad y verás cómo cambiará Música 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 Música